Hola muy buenas a todos chavales, vamos a tunear el bravado Hot Ring Hellfire como podéis ver un nuevo coche más de NASCAR que han añadido este ya es el tercer modelo para la categoría NASCAR dentro del juego ya tenemos tres que vienen siendo el Hot Ring de toda la vida luego tenemos la Karin Everon que es como una pick-up que a mi nunca me llamó mucho la atención yo los coches de NASCAR no los he visto de pick-up, es otra categoría pero a mi nunca me ha llamado y ahora tenemos este, el bravado Hot Ring Hellfire como sabéis es un Dodge Challenger en el juego es el bravado Hellfire vamos a buscarlo, a ver si lo encuentro creo que está aquí, el bravado Hellfire creo que está aquí dos puertas, como que el Legendary el Legendary, no sé si está el Legendary a lo mejor sí, a lo mejor, ah no, no, vale, aquí está vale, como podéis ver, este, el bravado Gauntlet Hellfire este es la versión de calle y ya el que tenemos ahora es el de NASCAR han cogido este y lo han hecho de NASCAR no está mal, mejor que la pick-up, mejor que esta que a mi no me llama mucho la atención la pick-up de esta, no me mola mucho no sé, no, no me gusta y ahora vamos a buscar el NASCAR, el NASCAR original el bueno, este, el de Clays, bueno el de Clays a mí me invento aquí los nombres porque me salen la polla, el de Clays Hot Ring Sabre vale, este es el coche de NASCAR mítico este coche, bueno este coche, este modelo de NASCAR, vale, que es de los 90 es con el que yo me crié de chico, que cuando, en la primera película que vi de NASCAR, digamos, de esa categoría fue la película de Días de Trueno Dice of Thunder que la protagonizaba Tom Cruise en su época de chavalito y claro, yo la veía en VHS como podéis ver, tiene más años que nadie y este coche, digamos, el coche basado de este de este modelo, es el Chevy Lumina que a mí ese coche me flipaba era super cuadrado, pero es que era precioso y como podéis ver ahora tenemos estos coches de NASCAR modernos que a mí no me molan a mí no me molan sabe, no me gusta nada prefiero los antiguos cuadrados es que este no, sabe, no no me llama mucho la atención en cambio el otro mira cómo se derrama en cambio el Hot Ring original me mola mucho, tío ese coche guapísimo super guapo, la verdad venga, vamos al lío a ver qué le podemos hacer al chiquitín este antenas antena compacta antena Hot Ring no sé si llevan antenas, ¿no? parece de radio control un poco bueno, vamos a poner la Hot Ring esta bueno, ponerle algo porque yo creo que no llevan antenas, ¿no? no sé, pregunto vamos a poner la Hot Ring no sé, a lo mejor van radio control ahora los coches blindaje 100% freno de carrera para shock frontale tenemos splitter atornillado como ya sabéis si habéis visto más tuneos míos no me gusta nada que los parachoques vayan atornillados porque me parece antiestético ¿sabes? búscate de otra manera pero no lo no lo ancles al parachoques ¿sabes lo que digo? enganchelo por debajo con 20 tornillos con lo que quieras pero por favor esta mierda no la hagas tío, que esto es feo esto queda feo ¿sabes? fatal no me gusta nada esta puta mierda pero nada lo quitamos chasis aletas de maletero esto no se lo voy a poner ni de puta coña ni de puta coña aletas de maletero trans trans transparente que habéis pensado a vosotros motor motor nivel 4 para que para que tire para que dé caña escape escape cromado o de titánico vamos a ver los de titanio por total un escape más un escape menos luces no tiene ya dijo McQueen no necesito faro porque ya para para eso están los circuitos que tienen las luces cubierta para lo último pintura lo mismo techo antenas ah no antenas no aletas ¿esto que coño es? esto no me gusta a mi aletas no se será para la aerodinámica pero es que no no me mola no se rarillo ¿no? alerón lo tenemos negro cola de pato vale cola de pato para hot ring bueno cola de pato para hot ring no cola de pato hot ring transparente GT y GT negro pues no lo sabría decirte hasta que no ponga la la cubierta no sabría suspensión la ponemos al mínimo debajo bueno al mínimo o al máximo como queráis llamarlo ahora mismo no se simplemente porque si ¿no? pero en verdad no se es que tocaría ¿no? no, no voy a dejar de serie mejor porque es que conociendo la carrera de todo el rollo es capaz de que a la mínima mínimo bordillo te quedes clavado tengo la garganta reventa transmisión de carrera turbo tuneado ruedas bueno esto es lo primero ¿eh? quien le cambie la rueda a coches rollo fórmula 1 eh NASCAR y por el estilo sois unos hijos de puta como que no habrán coches en el puto juego para que le podáis cambiar las llantas cabrones no le cambiéis llantas a un coche que es así ¿me entiendes? ¿sabes? lo poco que le queda al coche para que sea un coche de esta categoría no le pongáis esta mierda tío con neumáticos de calle ¿sabes? neumáticos de calle no le cambiéis esto porque mucha gente que sí que le pone otras llantas a los coches estos y a los fórmula 1 y todo rollo yo no entiendo que coño pasa la verdad no lo entiendo un coche de carrera déjalo así habrá más coches para cambiarle la rueda digo yo ventanilla no vamos a ponerle ningún tintado porque no me gustan para los coches estos y vamos para vamos para la cubierta a ver tenemos 30 ¿habrá alguna nueva o son todas recicladas de los antiguos Reboot bueno Reboot 3 Reboot 3 la que sea esta es es nueva creo porque si estaban los otros coches pero digamos que la forma distinta esta ya estaba Forzancudo Joutul esta es distinta porque la anterior digamos la que estaban en los otros coches no tenía la línea esta negra ruedas atómicas esta estaba cerveza Cerveza Patriot también estaba el banco de Liberty esta estaba pero no así las rayas no las tenía y la carabela esta tampoco escopeta de esta esta si estaba Lucky Plunker también estaba creo que le voy a poner esta porque esta siempre me ha gustado pero no se la ha puesto ninguno ¿por qué? no lo sé me gusta ¿sabes? me gustan los colores que tiene blanco rojo el naranja no si en todo caso lo pondría un amarillito ¿sabes? naranja no porque no se me no destaca tanto el color ¿sabes? pero bueno se la voy a comprar porque no creo que vaya ninguna mejor digo yo Devis 58 esta también estaba pero es distinta la forma Air Herdler también estaba pero distinta la forma esta también estaba LS Air Force esta no estaba boca de tiburón ahí de militar Josh Crabley esta si estaba Viglos 51 también estaba Filling 2 la mítica ¿sabes? la de las llamas siempre está Glove Oil también estaba Hile Rectus Slauters Asesinos no sé qué polla esta creo que no estaba o sí no sé esta creo que no LT de gasolina esta creo que sí pero no de esta forma Lawyer Light también estaba Cover Uppaint también estaba Rainer 42 también estaba quizás creo que la parte de atrás no era negra pero sí estaba May más 22 también estaba E.Cola como no va a estar Autoshockdick también estaba Voy a hacer Network 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 Excel no sé ni lo que coño digo también estaba Burger Shop también Sprung como no va a faltar esta cubierta Raga Run también estaba pero con otra forma con la forma de estas negras así no la tenía y por última Power Metal que estaba así si estaba vale pues en mi caso voy a poner la de Lucky Plunker esta me hace que lo hacía el pollo ¿sabes? vamos a hacer una promoción a KFC KFC paga la puta promo cabrón y vamos a pintarlo vamos a pintarlo como ya he dicho antes un amarillo ¿no? a ver naranja chillón veis así es más llamativo naranja chillón podría ser también amarillo de carrera ya me parece demasiado así que le voy a poner el amarillo el amarillo sería entre amarillo de carrera y el de aranja chillón sería como un medio y el amarillo este me gusta a quien no le guste le puede poner también de aranja pero yo le pondría este es que otro color así mejor no creo que quede porque por ejemplo si le ponemos rojo veis no no queda muy bien en negro tampoco en blanco tampoco amarillo se le pone amarillo y ya está y tú callado ¿no? de hecho las aletas están no alerón el alerón no le ha dejado como está no si este coche digamos de serie tiene un alerón así vamos a respetarlo porque para ponerle la cola de pato ya tenemos los otros dos hot rings entonces este como trae un alerón pues lo respetamos y le dejamos el alerón ¿vale? así que poco más ya estaría el coche la verdad tampoco tiene mucho mucho misterio ¿no? este coche para personalizarlo lo justo ¿no? el hot ring el hot ring normal digamos el que a mí me mola ese no tiene nada ni aletas ni nada ni parashock ni nada solo es cubierta y llanta y tirando y a mí me mola así porque la verdad el coche está guapísimo ¿eso qué? ¿habéis visto cuando he frenado? mira son los frenos estos no sé cómo se llaman pero si lo tienen los coches de NASCAR son unos frenos como si fuese un paracaídas digamos de como las típicas lanzadas estas las típicas carreras de drag que ponen un paracaídas para frenar a muerte pues esto es lo mismo es como si fuese un como los aviones vaya como lo que tienen los calzas ¿cómo se llama? no sé cómo se llama vaya no sé cómo se llama pero vaya que eso es para que frenen más rápido es como cuando cuando se chocan cuando se chocan los coches de NASCAR al frenar despliegan las las esto las ¿cómo se cómo se llama? digo no sé el nombre ahora mismo sé el nombre pero no sé cuál es no me acuerdo reflectores no qué coño ya que fe vaya pero esto es como que para pararte en feco ¿sabe? que no no tiene mucho misterio no rayarme más no rayarme más que no sé el nombre ¿vale? no rayarme vamos a abrirle las las compuertas a ver qué trae a ver si se puede abrir las puertas porque a lo mejor no ah mira el capó sí pensaba que no me va tornillado ahí bueno el motor sencillo ¿no? normalito creo que es el mismo que lleva el otro el otro el otro home ring ¿no? yo creo que sí el interior de carrera ¿cómo no? el manetero lo mismo con su tanque de gasolina y poco más a ver el coche está chulo la verdad mejor que la pick-up es para mí para mí un interior de armacena para mí me gusta más que la pick-up es cierto que el rollo ese del alerón ¿sabes? para un coche de NASCAR no sé a mí me parece raro ¿no? yo es que no sé cómo los coches de hoy en día los coches de de este año de NASCAR no sé cómo irán porque no los he visto porque ya os digo modernos los modernos no me gustan porque sé que hay camaros hay mutan hay challenger pero es que no los sigo ¿sabes? no los sigo y no me molan ¿sabes? no me engañan este rollo así moderno de NASCAR no me convence me gustan más los clásicos los cuadrados yo creo que hasta desde los 90 para mí ¿vale? que es donde yo empecé a verlo desde los 90 hasta el 2005 me molan porque los de 2005 eran como redonditos ¿sabes? eran también de Chevrolet no me acuerdo qué modelo era de Chevrolet Monte Carlo no creo que era un Monte Carlo si creo que era un Monte Carlo es que otra película también que vi que era la de de Bala ¿de Bala? bueno es que la estoy diciendo en inglés pero en español es Pasado de Vueltas que digamos el protagonista se llamaba Ricky Bobby que no sé no sé cómo se llama el actor ahora mismo ¿sabes? pero sí ese rollo también ese estilo de coche también me molaba estaban chulos ya después de ahí yo creo que nada después de ahí nada así que bueno chavales espero que os haya gustado el Tuneito de este nuevo NASCAR ya sabéis si os ha gustado dad like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!